Estamos con el esquema de comercialización completo de los productos formoseños. Estamos con la venta del chivito del Ingeniero Juárez del Oeste Formoseño y del Chorro, con una gran convocatoria desde muy temprano. ¿La llovina, lluvia de al rato no fue un impedimento para que venga la gente? Nada, está la gente desde muy temprano, está esperando, está comprando el chivito. Hay otros productos de las pymes locales que están con el acuerdo de precio por Semana Santa, que tenemos el huevo de la vícola Don Tito a 800 en maple y 320 en la docena. También tenemos la harina de maíz de Molino Villafaña, tan solo la tradicional a 150 y la precocida a 2,50. ¿En cuanto a las frutas y verduras también una importante concurrencia? Sí, estamos con el consorcio de Tres Lagunas, con la venta desde muy temprano también. Estamos con la fruta, verdura y hortaliza de variedad y en calidad. Este es un nuevo punto fijo de convencionalización, ¿se acostumbró la gente de la zona a venir a comprar aquí? Y se acostumbró y tenemos cada vez más gente porque se van enterando y se van acercando. Estoy viniendo al barrio Don Bosco, bajo yo vine, así que con eso te dice que... Con eso me decís que conviene. Sí, impresionantemente más. Por ejemplo el huevo, hay una gran diferencia, volviendo por maple, conviene la carne también, aparte es muy linda. ¿Y en cuanto a las frutas, verduras también? Sí, fruta, verdura, pan, gas, la verdad que vale... yo estoy viniendo en bici, por ejemplo, vale un poquitito ese sacrificio. ¿Viene? Sí. ¿Y de carne pudiste ver algo? Sí, ya llevamos varias veces, así que espectacular. Esta es la segunda vez que vengo. ¿Y qué le parece? Muy buena, muy buena idea. ¿Buena idea desde que son buenos los productos? Todos son buenos los productos, de calidad, así que... y los precios, mejor todavía, espectacular. O sea que se compra, veo, bien surtidito. Sí, sí, bien surtidito. ¿Para la semana? Con poca plata. Eso es importante. Sí, pues eso sí, claro, eso buscamos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video